Huracán de Monte Carlo quedó eliminado en las semifinales del Torneo Federal C del Fútbol al perder por penales ante Central de Goya Corrientes por 4-3. En el partido había ganado el Globito por 1-0. Geck le tapa el remate en el mano a mano a Sosa y a los 15 minutos el córner de Altamirano, el remate de Silva que se mete junto a un poste para decretar el único tanto del partido y darle la ventaja al conjunto misionero que en el partido de ida había perdido por el mismo resultado. A los 27 minutos el tira libre de Sosa, el cabezazo de Villalba y la pelota que da en el poste. En el segundo tiempo el cabezazo de Villalba, Mesa que rechaza corta, Pessoa y Roberto Geck, el Eterno que la manda al córner. Del córner el cabezazo de Villanueva y Ortiz que nuevamente la vuelve a mandar al córner. Y por último el remate de Villalba y Gued que consigue desviar ante la entrada de Gauna. Nos vamos a los penales para definir esta serie en una cancha que estuvo colmada. Altamirano ponía el 1 a 0 para Huracán. Villalba el empate 1 a 1. López el 2 a 1 para el Globito. Valenzuela va a ejecutar y Geck que contiene y le daba la ventaja al equipo misionero. Ortiz para el 3 a 1. Bello va a poner el descuento el 3 a 2. Sebastián Ortiz va a ejecutar el remate, el palo y afuera 3 a 3. Gauna va a conseguir el empate. Silva va a disparar y ataja González para darle la posibilidad al 1 del equipo visitante de definir la serie y lo consigue marcando su tiro y poniendo la definición 4 a 3 para el conjunto correntino que avanzó a la final de este certamen. La tristeza invadió a los hinchas del Globito. La tristeza invadió a los hinchas del Guerrero